Seguramente has visto la película de 1987, protagonizada por la leyenda de los filmes de acción, Arnold Schwarzenegger y el icónico Carl Weathers, Depredador. En este clásico de las películas de acción y ciencia ficción, aparece una criatura que proviene de otro planeta, conocida como el Depredador. La imagen y el concepto de esta criatura han pasado a los anales de la historia como uno de los monstruos de Hollywood más legendarios de todos los tiempos. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que el Depredador es real? En un par de ocasiones en este canal, hemos escuchado relatos enviados por suscriptores, en los que se toparon con lo que parecieran ser humanoides, de gran estatura y gran musculatura, pero que son invisibles al ojo humano. Como si se encontraran camuflados, justo como hace el personaje de esta saga de películas, y solo es visible bajo ciertos ángulos de luz. Este fenómeno se ha dado en bosques de todo el mundo, e incluso tiene conexión con un caso relacionado con el fenómeno Missing for Eleven, investigado por David Paulites. Entonces, ¿qué son estos seres que siempre, irremediablemente, aparecen en bosques? ¿Serán seres elementales como los duendes y demás criaturas similares? ¿O tienen algo que ver con los extraterrestres? El niño se empezó a desesperar, pues simplemente no veía que la sombra de su amigo se dibujara sobre el suelo del bosque, así que se asomó un poco fuera de su escondite para ver qué diablos estaba pasando. Fue ahí que Kevin ladeó la cabeza confundido. El bosque entero parecía haberse congelado en el tiempo, pues no se escuchaba absolutamente nada. Algo invisible iba caminando por ahí, dejando sus huellas sobre la hierba y aplastando las hojas secas y las ramitas que había por ahí tiradas en el bosque. Entonces, emocionado por aquel suceso inexplicable, Kevin se hirguió y dio media vuelta para correr y traer a sus amigos para que también lo vieran. Gracias a la forma en la que la luz del sol estaba golpeando en ese momento, Kevin pudo ver claramente a la criatura que estaba produciendo aquel insólito fenómeno. En efecto, era invisible, o mejor dicho, traslúcido, como si estuviera hecho de agua. Pero gracias a la luz del sol, Kevin podía ver claramente la silueta de este ser.